la gran noticia en el día de hoy nos viene de bolivia nada más y nada menos que janín añés quien en el mes de noviembre del año pasado se autoproclamó como presidente interina del estado plurinacional de bolivia hoy en día esta mujer que todavía ejerce como interina renunció a ser candidata para las próximas elecciones presidenciales en bolivia el 18 de octubre y la gente se pregunta y esto por qué y ella porque se lanzó para estas elecciones presidenciales y que tiene que ver ella con el candidato mesa con camacho y porque ella fue la única que renunció el tribunal supremo electoral en bolivia ya mandó a imprimir los boletos electorales porque ya estamos en septiembre que la motivó a renunciar porque ella habla de que ella lo hizo para respaldar y proteger la democracia en bolivia que no fue exactamente lo que ella protegió cuando se autoproclamó en un parlamento sin quórum hoy en día ella hizo un discurso enfrente a los ciudadanos bolivianos sin símbolos sin biblias expresando que ella estaba renunciando para evitar que ocurriese algo tan horrible en bolivia como es que el movimiento al socialismo más el partido político de morales representado en este momento por luis arce gane las elecciones en bolivia que eso sería algo horrible que eso es algo inconcebible y que por eso ella dimitió ella renunció a esta a participar en esta contienda electoral pero miren ustedes algo muy curioso precisamente a evo morales le tocó irse de bolivia cuando calimán le dijo señor evo morales lo mejor que puede hacer es irse del país porque la constitución de bolivia dice muy claramente que para declararse un candidato en elecciones presidenciales como ganador tiene que ganar como mínimo el 40 por ciento de los votos y estar como mínimo a 10 puntos de ventaja del segundo candidato hoy en día lo que buscan estos candidatos de la derecha en bolivia es que esa diferencia sea de menos del 10 por ciento para garantizar una segunda vuelta porque si las elecciones fueran hoy miren cómo arce tiene el 40 por ciento de los votos y una diferencia de más del 10 por ciento 40 menos 26 da 14 por ciento claro que las elecciones no van a ser hoy hoy no es 18 de octubre cuál es la jugada de adres de esta señora janin añés ella en este momento cuenta con un 10 por ciento de los votos a pesar de que tanto mesa como janin añés han discutido han hecho discursos en los que cada uno se ha criticado hoy en día janin añés busca muy probablemente unirse a carlos mesa que los votos de janin añés se vayan para carlos mesa precisamente para que esta diferencia entre los votos de luis arce y los de carlos mesa sean de menos del 10% para que haya una segunda vuelta el 29 de noviembre de este mismo año en una segunda vuelta la estrategia que ellos adoptarían todos estos candidatos sería la de buscar la unión para ganar y repartirse todos los ministerios del gobierno de bolivia más aún esta señora janin añés luego de autoproclamarse se generaron en bolivia enfrentamientos fallecimientos en dos lugares de bolivia se encata y se acaba en donde hubo personas que fallecieron y en bolivia en este momento donde ha aparecido la onu a investigar como lo hicieron en venezuela recientemente y tampoco lo han hecho en colombia hoy en día la situación en bolivia no es como lo dice añés que ella quiere defender la democracia porque para ella democracia es todo lo que no represente la izquierda y todo lo que represente evo morales y sus seguidores para ella son símbolos de tiranía luis arce quien fue el ministro de finanzas en dos ciclos en el gobierno de evo morales es un hombre que entiende bastante bien el tema económico por el que está pasando bolivia en este momento después de esta época de contagio muchos bolivianos han perdido sus puestos de trabajo y el pueblo boliviano quiere que bolivia vuelva a esa época en que evo morales mostraba unos indicadores siempre en el umbral de la prosperidad hoy en día esta mujer ha defraudado a los bolivianos porque ella cuando se autoproclamó le prometió a su país que ella iba a ejercer un gobierno de transición y que iba a impulsar de una forma transparente las próximas elecciones el 18 de octubre pero ella no pudo esperar ella tuvo que fallarle a esta gran promesa que ella hizo y en enero de este año se lanzó como candidata a ser elegida presidente de bolivia el próximo 18 de octubre esto sumado a los hechos ocurridos en varios lugares de bolivia luego de que ella se autoproclamó lugares donde se cometieron actos graves contra el pueblo lugares en donde luego de que salgan los resultados de las investigaciones pertinentes se sabrá exactamente el listado de culpables y esta señora años tendrá que responder ella en este juego político que inició en el día de hoy lo más seguro es que también busca proteger su inmunidad asociándose a carlos mesa porque en caso de que él gane esta contienda electoral ella podrá negociar todos los asuntos pendientes que ella tenga con la ley boliviana porque lo más seguro es que si luis arce gana por más del 40 por ciento y su margen con quien le siga de segundo es más de 10 puntos esta señora y su gente serán juzgados por el próximo gobierno boliviano por este canal los invito a que me acompañen que la pasen todos muy bien